El punto es, Delicia, que acá hay innumerables órdenes de compra por insumos médicos, por los que se pagó cifras escandalosas y jamás llegaron al hospital. ¿Qué? ¿Yo hice eso? Ajá. Está tu firma acá. Vamos a proceder a la purga de impuros. ¿A matar a todos los prisioneros? No puede quedar ninguno vivo. ¡Vamos! Vamos, carajo, vamos. Lo caza. Bueno, hasta tanto no se compruebe la paternidad de puentes con tu hijo, para proteger a la criatura va a ser mejor que no esté cerca de él. No puedo creer, ¿verdad? Te dije que iba a cuidar a mi familia. Solo estoy cumpliendo mi palabra. Nada impedirá que te ame, que seas mí. Abrime, ey. Vení, ¿para qué te encerrás? Pará. Pará, no. Te voy a golpear la puerta hasta que... ¿Por qué te encerrás? ¿Qué estabas haciendo ahí? No le estaba haciendo nada a tu hijo si tanto te preocupa eso. ¿Y por qué estabas cerrada con llave? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Hasta te recuerdo que nosotras no somos nada, así que no te tengo que dar explicaciones, ¿ok? ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada! ¡Entré y mirá! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué es esta porquería? ¿Se puede cerrar? Dame, dame, dame. Te aviso que mi hijo no va a jugar con juguetes usados, ¿eh? No te preocupes, que es mío. Lo que no lo compré para nosotros. ¿Y qué lo compraste para vos? No importa. ¿Por qué estabas ahí encerrada? ¿Qué estabas haciendo? Estaba descansando, durmiendo un poco. ¿Y por qué cerrás con llave? Porque si no cierro con llave me matan. ¿Te acordás que me trajiste a un pueblo donde todo el mundo desaparece? ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenías ahí? Tenías un chupón. ¿Cómo me traigo un chupón, Lucas? Por favor. ¿Pero por favor? ¿Por qué te pensás que estoy encerrada con uno de mis amantes en el cuarto? No proyectes, ¿eh? No proyectes, que sos vos el que se cagan todo y se va a revolcar con Emilia. No yo, ¿eh? ¿Qué haces acá? Venga, me avises antes de venir. Está Lucas. Te llamé, pero no me contestaste al teléfono. Bueno, ¿qué querés? Te tengo que decir algo importantísimo, querés. Me encontré a Lucas con la hija de Regina paseando junto por la Feria del Pueblo. Como noviecitos andaban los dos, ¿no? Que se estaban besando delante de todo el mundo. Sí. Y hay más. Ella le regaló un juguete. ¿Qué? ¿Un tren? Sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Un tren. Y él también le hizo un regalito, ¿eh? Un perrito le regaló. ¿Vivo? ¿Qué? ¿Un perro de verdad o de un peluche? No, no. ¿Qué peluche? ¿Un perro de verdad? Ah, no te puedo creer, no te puedo creer. Eh, bueno, ándate, ándate que te va a dar Lucas. Ándate y la próxima avisame antes de venir, querés. Ay, no, espérame. Ah, no. Sí, me voy a dar trencito. Me voy a dar trencito. Dejá de seguirme porque no pienso hablar con vos hasta que no te calmes. Que me calmes después lo que me hiciste. Yo no te hice nada. No me hiciste nada, sos cómplice de un asesino. Estoy haciendo mi trabajo para proteger a un menor. Alejándome, alejándome de él, que me protegés, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo no te quiero separar de tu hijo. Pero lo acabas de hacer con una orden de restricción. Me alejás de Yang. ¿Qué parte no entendés? Pensé que podía confiar en vos, Victoria. No, en la justicia deberías confiar. Conmigo ni siquiera tendrías que tener esta conversación. ¿Cómo? Cuando te conviene sos jueza de acción y cuando te conviene, ¿no? Mirá, vas a tener que aceptarlo. Para la justicia, Benicio es el padre. Tiene su apellido. Bueno, está claro. Es evidente que te compro. Está clarísimo. ¿Pero sos imbécil o qué? ¿No te das cuenta que de esta forma lo estoy hundiendo? Dejá que piense que estoy de su lado. Dejá que pida la restricción. Dejá que piensa que gana. En cuanto demostremos que él no es el padre, va a ir preso de por vida por apropiación de identidad. ¿Entendés lo que estoy haciendo? ¿Lo entendés? Bueno, calmate. Perdóname. Yo realmente pensaba... ¡No! No pienses más. Y si vas a pensar, pensá bien. ¡No! Te amo, hijo mío. Te amo. No, no le digas así, porque la verdad que creo que lo vas a confundir un poco más. ¿Usted cree qué? Si es mi hijo. ¿Quién es tu papá, Jan? Jan. Pido, por favor. Ah, bueno, hagamos una cosa. ¿Por qué no vas? Yo aprovecho bañado que estoy un poquitito estresado con lo que pasó. No, no, no. Si vamos a casa, vamos a unas películas, les cocino. ¿No? ¿No? ¿Vale, si nos relajamos todo de este estrés macabro? Primero tengo que hablar con mamá. Hay unas cosas que quedaron bañando. Bueno, conversa con mamá, tus cosas, y nosotros te esperamos en casa. ¿Por qué lo hiciste? Vamos, amor. Te hice una pregunta. Estamos hablando los grandes, amor. Espera un segundito. ¿Por qué lo hiciste? Te estoy preguntando por qué lo hiciste. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué lo dejás de Antonio? Resulta que durante dos años fui su padre y ahora no tengo derecho. No, 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 no. No hablemos de eso ahora porque no me vas a entender. No, tú no me estás entendiendo. Mi obligación es cuidar a este chico y a ti de un asesino que los está engañando. A mí no me engañó nadie. La decisión la tomé yo solita. La decisión la tomaste solita. Muy bien. Pero no eran las mejores condiciones. Estabas mareada, estabas confundida. Ahora nos vamos a ir a casa y con claridad vas a... ¿Con claridad qué? ¿Vos pensás que yéndome a tu casa, reteniéndome en tu casa, vas a conseguir algo? Reteniéndote. No, no, no. No te estoy arreglando. ¿Por qué es así? No, tú estás yendo porque quieres. Porque lo decidiste. Y porque la jueza dictó de que Puente no se puede acercar al chico. No, no sé lo que... Ah, resulta que la jueza antes era una genia porque se volvió a Puente y ahora es una boluda. No, no sé, no, no sé lo que dijo la jueza, ¿está bien? No sé. Pero hay una realidad. Cuando esté el resultado de ADN, no lo vas a poder alejar de él. Bueno, espero que cuando esté ese resultado sepas que te amo. Ya lo sé. ¿Y quién es quién? Yo te sigo amando, mi vida. Ya lo sé. Te sigo amando. Pero no cambia nada. Transitemos esta separación en paz. Es que no me voy a separar de vos. No me voy a separar. No me voy a divorciar. No. Intentalo. Vamos, mi amor. ¿Yan? Vamos. Let's go. Ay, ¿por qué? ¿Por qué las cosas son tan difíciles? ¿Por qué? Pues voy a buscar el bolso. Dime, Paula. Está hecho. Esa es la Paula que quería de vuelta. Salió muy caro, te aviso. Y yo te lo dije. Todos tenemos un precio. A ver, decime algo que no entiendo. ¿Para qué querés alterar el resultado del ADN de Ian si igual Mercedes sabe la verdad? Paulita, un resultado de ADN negativo más la presión que le estoy metiendo a Puentes nos va a terminar enfrentando. Se aman demasiado como para eso. Ya verás lo frágil que es ese amor.